Buenas tardes, quiero contarles algo que me indignó mucho en el día de hoy. Fui al mediodía a la camisería del barrio a comprar y llevaba efectivo, no me alcanzó y tuve que poner una tarjeta para completar. Le doy la tarjeta, la avisa de pronto y cuando la pasa por el post me gira el post para que yo ponga mi huella digital. A lo que me extrañó mucho y le dije, ¿qué? Y me dice, sí, si no ponés la huella digital no podés comprar. Digo, ¿cómo que no? Le digo, ¿pero dónde está escrito que tengo que poner mi huella digital en esto, a un privado? Y me dice, ahora los posts están viniendo así. ¿Te acordás, dice, el post que teníamos antes? Que no tenía visor para la huella. Bueno, ahora los están cambiando y los están poniendo para que pongan la huella digital. Le digo, de ninguna manera voy a poner mi huella para un privado, ni para visa, ni para pronto, ni para nadie. Ya ha pasado varias veces que voy a pronto y cuando voy a comprar quieren que pongan la huella. Le digo, de ninguna manera, yo te firmo. Bueno, hago con firma. No es obligación. La gente no sabe que no es obligación. Van y ponen la huella. Con la huella pueden hacer muchas cosas. Le pueden poner una cinta, pueden copiarla. Hay miles de maneras, si quisiera, ¿no? Uno confía dónde va a comprar, ¿no? Que no va a pasar, pero nadie sabe. Entonces le dije, de ninguna manera, yo no voy a poner mi huella. ¿Para qué? ¿Para registro de un privado? Está bien y me parece bien que lo tenga el Ministerio del Interior para el registro de personas. Pero no un privado. ¿Dónde está en la Constitución que para comprar tengo que poner mi huella digital? No hay nada que diga, que tenga que hacer. Entonces, este... Tuve que ir hasta mi casa a buscar la plata que me faltaba. Que, ta, de la casualidad que tenía, justo. Y comprar. Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Como dicen algunas personas, el totalitarismo avanza. No puede ser que nos cortan todas nuestras libertades. El efectivo, que con el efectivo podemos ir y comprar donde querramos y como querramos. No. Tiene que ser con tarjeta y como ellos quieren. Yo no estoy en contra de las tarjetas. Tengo tarjetas. Y cuando preciso usar, las uso. Pero, ¿qué pasa ahora? Las están cambiando y quieren todos nuestros datos. Hasta la huella digital. No puede ser. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y no me vengan con que el mundo va para allá. Porque si el mundo va para allá, a un precipicio, nosotros tenemos que seguir hacia ese precipicio. Porque el mundo va para allá. Bueno, si está mal ir para allá, tenemos que ir para el otro lado. Para donde esté bien. La libertad es lo primero en el ser humano. No puede ser que permitan los uruguayos que nos sigan robando la libertad. ¿Dónde se vio? Los invito a firmar contra la bancarización obligatoria. Que nos quieren meter de cabeza en los bancos. La página es www.noalabancarizacionobligatoria.com Tienen canales de YouTube. Y donde quieran informarse. Por eso yo ya tengo mi papeleta. Como podrán ver. Y ya mismo la voy a firmar. Gracias. Gracias.